¡Presente conmigo! ¡Vamos a disfrutar de primavera! ¡Gracias! ¡Mil gracias! ¡Usted mirada! ¡Milaro! ¡Gracias! ¡Un millón de rejas caídas presentes! ¡Mamilla! ¡Rivera Sánchez! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Sánchez Rivera! ¡Transporta Sánchez Rivera! ¡Gracias! ¡Y a todas las instituciones! ¡Miladín! ¡Invitado! ¡Un millón de gracias! ¡No son ustedes! ¡No hay nada de manifestación! ¡A ustedes! ¡Amigadita! ¡Gracias! ¡Estamos amigos! ¡A todos! ¡Invitado a las instituciones! ¡Gracias! ¡Ustedes de su país! ¡De verdad! ¡Un millón de rejas! ¡Un millón de rejas! ¡Gracias! ¡Y a compartirlo nuestro! ¡Un saludo! ¡Muy gracias! ¡Gracias Ángel! ¡Algo más que agregar! ¡No hay nada de visitarlo! ¡Gracias! ¡A ¡Ahí está la nueva generación Tuna Varga! ¡Ahí están esos chititos! ¡Los argentinos! ¡Tucumanos, adieros! ¡Esas hermosas boquitas! ¡Ahí está nuestra hermosa Jaugenita! ¡Nuestra María Pichara! ¡Y ahí la presencia de nuestros príncipes grandes y alemanes! ¡Tránsula por la nueva generación Jijí! ¡No se escucha nada que pasa! ¡Tránsula Jijí! ¡Jijí! ¡Con este aplauso! ¡Las palmas para la nueva generación Tuna Varga! ¡Feliz aniversario! ¡Siete años de discutir! ¡Espléndido! ¡Ganar en los grandes acontecimientos importantes! ¡En los grandes eventos! ¡En los grandes acontecimientos flanderos! ¡Con sus directores! Jesús Rivera y Durden Cayenne ¡Precisamente ya están agarrando posición para acompañarlos! ¡Feliz aniversario a la nueva generación Tuna Varga! ¡Vecily está! ¡En los grandes acontecimientos! ¡Vamos juntos, Moltا! ¡Messi! Atención Romy rumbo al escenario ¡Vamos a ver ahí! Romy es la coordinadora de Antisca, señor Atención Romy al escenario ¡Vamos a ver! Vamos a ver a los interantes Para Pilar Tavana ¿Dónde está Pilar? Para Marila Carrasco ¿Dónde está? Para Jenny Guillén Para Karen Sánchez Victoria Leine ¿Dónde está Victoria? Toma Baile Toma Baile Ayori Piafán Ilde Espinosa Desmigranados Para Marnita Naufari Para Marnita Naufari Junti Cáceres Junti Cáceres Bonita Abre el telón Y ahora vamos llevando Luego a esto A la orquesta A los compadres de Mérida Para empezar La participación De los artistas Seguimos ¡Vamos a ir! Hugo Santana Díaz Vamos a ver Esa cintura quebrada ¿Dónde está Ángel Palacios? Julio Marcelo Ricardo Torres Pedro Igualos Manuel Núñez Pilagra Valgado Henry Silva Rosemary Gamaño Dioso Vargas Jesús Montalvo Malena Flores Lissi Rodríguez Wilmer Flores Lissi Rodríguez Y Rígan Sierra Ángel ¡Qué bonito! Lissi Rodríguez Lissi Rodríguez De la Unión De la Marnita Vamos a ir Jesúsino Lissi Rodríguez Lissi Rodríguez Y a seguir Lissi Rodríguez Lo nuestro Porque la muerte Es primero Vamos a ir Lissi Rodríguez ¡Qué sabrosa! 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 ¡Qué bonitito! ¡Dónde está el aplauso del público maravilloso! ¡Qué bonitito! Ahí está la nueva generación, una marca y esto es filmado gracias a la empresa CEO Digital Producciones ¡Gracias! Hoy estamos grabando la filmación importante en esta bonita celebración de aniversario Me parece que por ahí está Chiqui Porras ¡Chiqui Porras! desde RPP Noticias Chiqui, ¿y cuántas instituciones bailas? Vamos a continuar amigos Son los número uno, nada más Ahí está con el acompañamiento musical de dos buenas orquestas contratadas y bien pagadas Nueva Sociedad del Perú y los compadres de América Robito Fabián y al decir ese espíritu se unen el día de hoy ¿Qué tal fusión musical? Estamos ahí ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está, eh? ¿Y dónde están las fans de Jesucito Rivera? ¡Levante la mano! ¿Dónde están las... Jesús Lovers? ¡Gracias!